Como te lo hiciste entre tanta azul No te vendiste, ya todo queda azul Rompe con el molde, aunque siente mal Contracorriente, difícil navegar Por salirte del rellón Ya no encajas bien, si eres Complicadamente pudiste salir Qué mala suerte, que fueron a por ti Acosado contra la pared Te revolviste y cambiaste el pastel Por salirte del rellón Ya no encajas bien, si eres Te voy a dejar Voy a reventar Que se prepare Te voy a vengar Voy a reventar Que se prepare Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Como te lo hiciste entre tanta azul No te vendiste, ya todo queda azul Sácame otro whisky, toma de fumar No te vendiste No te vendiste Mereces algo más Me reservo la opinión Me reservo la opinión No te fallaré Me reservo la opinión Estaba por ti Te voy a vengar Te voy a reventar Voy a reventar Que se prepare Que se prepare Que se prepare No te vendiste Te voy a reventar No te vendiste Te voy a reventar Te voy a reventar Y rates Luego ty Que se jeune Se 베ste Puede En ¡Gracias!